Emergencia regulatoria en los Estados Unidos. Vamos a ver los datos que están haciendo que Estados Unidos pida una regulación de forma desesperada, de forma urgente, como lo ha hecho ayer la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Pide el Congreso que apruebe una legislación sobre criptomonedas. Por fin, aleluya, parece ser que alguien está intentando regular el mercado de criptomonedas tras el rechazo de la propia Comisión de Bolsa y Valores. Entonces, podremos ver a Gary Gensler despedido en este año 2024 en el caso de que no acate las instrucciones del Congreso, porque además tenemos un documento que ha sido enviado por parte del Congreso a la SEC pidiendo a esta que, bueno, que ponte las pilas o si no me encargo yo. Vas hablando en plata y diciéndolo en pocas palabras, aunque ahora te voy a enseñar ese documento. Fijaros, dice, los criptoactivos que no son valores deben de ser regulados. Dice, adivina qué activo tiene claridad regulatoria. Pues XRP es el único ahora mismo que tiene claridad regulatoria. Fijaros que ahora es cuando Estados Unidos está pidiendo, está haciendo esa llamada a la regulación del mercado de criptomonedas. Y es que es necesaria la regulación. Es imposible que no haya regulación. Estados Unidos es de los grandes países que se están quedando atrás en la regulación y se pide porque hay bastantes problemas en el país debido a la falta de claridad de esa regulación no existente realmente en los Estados Unidos. Fijaros, aquí tenemos la carta que ha presentado el Congreso que han enviado a la SEC, ¿vale? Tras la última declaración de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, en ese vídeo que enseñábamos anteriormente. Dice, abordando los llamados del FSOC, ¿vale? Del FSOC, para llenar los vacíos regulatorios en el mercado spot de activos digitales sin valor, ¿vale? Y este es el documento del Congreso de los Estados Unidos que se le envía a la propia Comisión de Bolsa Valores pidiendo una regulación a las criptomonedas que no sean valores. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a lo de antes. XRP no es un valor. Es el único que se ha declarado como no valor por parte del juez. Entonces, este documento nos afecta a nosotros porque nosotros somos ya una criptomoneda no valor como otros que ahora mismo aún tienen dudas como puede ser Ada Cardano, Solana, Poliomatic, que se ha incluido una demanda. La demanda que se presentó contra Binance, contra Coinbase. Pero nosotros, en este momento, tenemos esa claridad legal. Por lo tanto, están llamando a la regulación del mercado de criptomonedas que no son valores, así que afecta totalmente al token de XRP. Que, como decíamos anteriormente, o lo hace la SEC o bien se pondrá en las filas y es posible que veamos a un Gary Gensler en la calle en el caso de que no quiera regular el mercado de criptomonedas. De hecho, creo que, bueno, pienso, no creo, pienso que no va a ser el que regule las criptomonedas. Me da a mí que no va a ser realmente la SEC. Quizás, al final, lo haga otro organismo, no sabemos. Pero la SEC no la voy a preparar yo, por lo menos, a no ser que hagan una limpieza de personal en la SEC de los Estados Unidos. Pero, claro, ¿por qué surge realmente esta prisa ahora, no? De repente, porque llevamos varios años con demanda contra XRP, contra Ripple. Y ahora, ¿por qué estamos metiendo prisa para la regulación y sale la secretaria del Tesoro? Esto está planeado ya de antes, pero fijaros que hay una cosa que aquí no gusta a Estados Unidos. Y lo que no gusta a Estados Unidos es que la situación económica es mala y vemos cómo los bancos están a punto de colapsar. Varios bancos, fijaros, las acciones de estos bancos que han caído un montón. El New York Community Bank ha caído un 60% en sus acciones. El Valley National Bank, un 25%. El Metropolitan Bank, un 15%. Aquí tenemos este listado de bancos que están, pues, indicando una nefasta situación económica a los Estados Unidos. Podríamos estar entrando en cualquier momento en una recesión económica, en una crisis, y, por lo tanto, Estados Unidos quiere regular el mercado de criptomonedas antes de que haya una crisis. Y, por eso, ahora mismo están surgiendo, pues, estas prisas, ¿no? Están saliendo estas prisas porque no quieren que haya una crisis antes de que haya una regulación. Primero la regulación y luego ya que haya una crisis en los Estados Unidos. Y, por ello, pues, como lo estamos viendo, están teniendo esta carrera, ¿no? Es una barbaridad lo que está pasando con los bancos estadounidenses. Un montón de despidos. Y, al final, podría esto acabar afectando también a Europa, al resto del mundo. Pero, bueno, de momento lo que estamos viendo es la intención, por lo menos, de regular el mercado de criptomonedas. Y no hay que descartar para nada el Black Swan, el cisne negro, el cual hemos comentado en varias ocasiones durante el año pasado. Aquí tenemos nuevamente a John Deaton, un abogado pro XRP, el cual lo ha dicho ya muchas veces, pero lo ha vuelto a decir en un vídeo. Dice la SEC, carece de lealtad fiel a la ley. Bueno, solamente con fijarnos en Ethereum Gate, lo que pasó en Ethereum Gate, en esas conversaciones, esas reuniones con Ethereum, pues, todo indica que ha habido corrupción. Por lo tanto, fiel a la ley no es, ¿de acuerdo? Si ha sido corrupto, pues, lógicamente, no es fiel. Entonces, bueno, habría que ver hasta qué punto pueden seguir a esas personas dentro de sus cargos en la SEC cuando haya una regulación. Vamos, yo pienso que una limpieza vendría bien a la SEC y luego ya que se regula el mercado de criptomonedas. Porque ahora mismo tenemos personas no competentes en la materia, no quieren regular las criptomonedas. Entonces, al igual que se pueden regular, podrían seguir no beneficiando al mercado de criptomonedas. Quiere decir, podrían seguir perjudicando a las criptomonedas en algunos aspectos, que realmente nosotros tampoco conocemos asuntos internos, de acuerdo, de la propia SEC. Pero es posible, ¿por qué? Porque hay gente que está opuesta a las criptomonedas, opuesta a la regulación de las criptomonedas, como podría ser el presidente de la SEC. Gary Gensler. ¿Qué más tenemos? Fijaros, Jake Layton dice lo siguiente. Jake Layton da vueltas en la decisión de la SEC vs. Ripple el 26 de enero del 2024. XRP al list, la verdad llegará pronto. En ese documental que hemos comentado, vamos a ver toda la verdad. De hecho, tengo unas ganas que no veáis de ver ese documental, en el cual vamos a revelar todo lo que ha pasado en Ethereum Gate. Todo lo que ha pasado con Jake Layton, el expresidente de la SEC. El actual presidente Gary Gensler. Todo quedará al descubierto y pienso que a partir de ahí, a partir de ese documental que va a estar disponible en Netflix, mucha gente se va a dar cuenta de lo que hay, ¿vale? Y se va a dar cuenta de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y podremos mejorar, aunque sea un poco, la confianza de los inversores de XRP. Porque todo lo que ha sucedido hasta ahora ha manchado la imagen de XRP, de Ripple, ¿de acuerdo? Sin ninguna razón realmente. Nosotros tampoco venimos a competir contra los bancos. Venimos a mejorar los bancos. Venimos a darles ese apoyo, esa infraestructura que necesitan los bancos para ser más eficientes. Para ser mejores, vaya. Entonces, nosotros, que se nos inicie una demanda por ser un producto innovador, pues creo que no es algo lógico. La tokenización de activos, nuevamente, vuelve a ser un tema muy importante. Fijaros. El CEO del grupo LMAX dice, transferencia inmediata de la propiedad de un bien. La transferencia de esa propiedad se confirmará dentro de 12 segundos con blockchain inmediatamente. Fijaros, Ripple, aquí tenemos al fondo. Ripple ya no se enfoca solamente en los pagos transfronterizos. Hay otro campo que es bastante extenso, como es la tokenización de activos, mercado derivados. Quiere decir, tenemos un montón de productos que vamos a estar realizando nosotros mismos. Vamos a estar ofreciendo a los bancos, por lo tanto, no van a ser billones por pagos transfronterizos. Billones por pagos transfronterizos, billones por la tokenización, billones por el mercado derivados. Quiere decir que todo lo juntamos y es un gran tráfico que vamos a tener dentro del XRP, Ledger. Lo cual va a mejorar aún más la utilidad y, por lo tanto, el valor de XRP. Como siempre, fijaros en un token, no en su capitalización de mercado, ni en su precio. Fijaros en la utilidad, como siempre. ¿Para qué viene ese proyecto? ¿Qué es a lo que viene a solucionar? Ese proyecto tiene un fin, tiene una idea, tiene algo que solucione al mundo real. Si te gusta esa solución al mundo real, pues puedes invertir en ese proyecto. Como siempre, existe riesgo con cualquier proyecto, pero ya si sabes dónde estás invirtiendo y si te gusta encima el proyecto, pues lo vas a llevar mucho mejor que si inviertes en un proyecto sin saber en lo que estás invirtiendo o estás invirtiendo en un proyecto que es meramente especulativo sin ninguna utilidad. No tiene un sentido hacer una inversión de nada. No hay que invertir nada si es por especulación. Siempre investiga antes de realizar cualquier tipo de acción. Más cositas. Fijaros. Unión Europea. Fecha límite para la nueva regulación bancaria. Enero del 2025. Aquí ya tenemos un cambio de juego para el 2025. Como siempre, años importantes en la transición económica bancaria. 2024-2025 son los años claves. Este año y el que viene son muy importantes para los bancos y para la blockchain para mejorar esos pagos transfronterizos, esa infraestructura tecnológica de los bancos. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejados un like. Si os suscribíos a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!